¿Dónde? 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 Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy mi caminar, soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad.